El 11 de noviembre arranca la 37ª edición de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil con 2.500 actividades que giran en torno a la migración, inclusión, lenguas originarias y cultura de la paz. Amigos todos, hacer accesible cerca de 50.000 títulos, talleres de fomento a la lectura, espectáculos, tecnología digital y actividades creativas, contribuye de manera importante a ofrecer a miles de niños y jóvenes la enorme riqueza de la letra y de los libros. España será el país invitado con un pabellón de 100 metros cuadrados con 400 títulos de literatura infantil y juvenil. España contará con un pabellón que ha sido especialmente diseñado para la FILIG y en el marco de nuestra participación se han organizado cerca de 160 actividades que comprenden talleres, conferencias, charlas, exposiciones, música, teatro, narraciones, ciencia y cine. Todas ellas acordes a los ejes temáticos de la Feria. Asimismo, Baja California será el estado invitado y contará con diversas actividades de música, teatro, fotografía y la venta de varios títulos literarios. Con información de Juan Carlos Castellanos y Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.